Hola, hola, en este vídeo vamos a hablar de la Artemisia, es una planta que crece de semilla, una semilla muy chiquitita, esta planta es esta de aquí, aquí me han salido varias, quizás unas 15 o 20 plantas, no las quiero tocar mucho para que no se dañen, y tiene un aroma un tanto parecido a la cerveza, porque de esta planta se saca el lúpulo que se aplica a la cerveza, entonces es una planta que se la conoce, es buena para el coronavirus, se está investigando y tal, y es verdad, también es buena para el constipado y la malaria, en la medicina tradicional china, entonces, no es que esa hora la han descubierto, sino que esto viene ya de los chinos, de milenarios, milenariamente se la conoce, y hasta las vacas del Pirineo se la están comiendo para evitar constipados y enfermedades. Entonces, yo he ido por la garrocha catalana, en un viaje que hice a Gerona, y vi muchas vacas comiendo esta planta, y le pregunté a un aldeano de ahí, que se llama Luis, y le pregunté que, oye, ¿qué están comiendo? Eso es una planta que se llama Artemisa, el ajenjo, y entonces, esa planta la comen las vacas para quitarse dolor de barriga, y también posibles subidas de calor en sangre, como fiebres y, no sé, y bueno, esa planta la trajo a Ibiza el famoso Josep Pamies, y ahora la tengo yo, la tiene mucha gente aquí en Ibiza, la cultivamos en una maceta, y luego da flores, da semillas, y ya tenemos para el año siguiente. Trajo algunas semillas, Josep Pamies, y ya está, pero vamos, que hay mucha gente que también la está trayendo de China, Esta es la Artemisia Amnua, con dos enes. Bueno, un saludo, y nos vemos a la próxima. ¡Chao!